Bueno, Beatriz, Julia, bienvenida, y nunca mejor dicho, a la caja de música. Es de esos personajes el tuyo que cuando se suben a un tren tan grande como el secreto del puente viejo, dan como esa especie de oxígeno, de aire, que una historia tan tormentosa como a veces es la propia historia de la serie, y dices, oi va, un poquito de luz, por fin. ¿Cómo estás viviendo la entrada o la estancia de tu personaje en la serie? Pues me encanta, súper contenta porque mi personaje ha evolucionado desde que ha entrado, llevo ya un año. Eso es. Y la verdad es que he pasado por muchas fases, positivas, negativas, dramáticas, un poco de comedia, un poco de amor, he pasado por todo y muy contenta. Efectivamente, tu personaje, no como otros, que parece que tiene una línea, no sé si predecible, pero si una línea continua, el tuyo, ha ido de extremo a extremo buscando su sitio, incluso su lugar. ¿Cómo construiste un personaje tan particular como el tuyo? Yo creo que es una cosa propia de la edad. Exacto. 16 años, entonces 16 años es una etapa de la vida en la que hoy estás aquí, mañana de repente estás arriba, luego abajo, te enamoras de alguien y es lo mejor del mundo, luego te dejan y estás hecho una mierda. Y yo creo que es una cosa de la edad y yo como quien dice, hace dos días era adolescente, pues tampoco me ha costado mucho. Padre particular el tuyo, ¿eh? Bastante, pero muy guapo. Cierto. ¿Cómo se construye una relación así con un padre que de repente entró por primera vez en la serie y dices, me la vengo a llevar? Me la vengo a llevar, pues... no sé qué decirte, pero... Yo creo que es una relación que también ha ido muy poco a poco, primero desde el miedo porque no sabía que era un padre, luego... Poco a poco se ha ido Hernando ganando a Beatriz y Beatriz se ha ido abriendo con detalles, que si cajas de bombones, que si... No sé, una proposición para ir al cine con tu padre y yo creo que poco a poco te vas deshaciendo y... Y ya cuando te enteras de la verdad, de lo que ha hecho esta persona por ti, pues... Pues al final lo único que nace de ti es... Es querer a tu padre y reconocerlo como tal. Los actores, las actrices decís que a los personajes o a los personajes que interpretáis nunca debéis caer en el error de juzgarlos, sino de comprenderlos. Partiendo de esa comprensión, ¿cuál considerarías que es el mejor defecto y la peor virtud de tu personaje? El defecto es... El mejor defecto. El mejor defecto. Es una chica impulsiva y yo creo que esto es lo que le da vida al personaje. Y la peor virtud es mi enamoradita. Partiendo de esa base, ¿qué tiene ese personaje de ti y qué te gustaría incorporar de él? Es decir, efectivamente los guionistas hacen una labor minuciosa y de diseño de cómo debe ser el personaje, pero hay una evidencia. Todo tiene que pasar por vuestro filtro, aparte de vuestra percha, que es lo evidente. Pero tiene que pasar por vuestro filtro, por vuestros ojos, por vuestras emociones incluso. Nunca hay dos días iguales, ¿no? ¿Qué tiene ese personaje? ¿Qué tengo yo del personaje? Pues lo que te acabo de decir, que soy muy enamoradiza y que soy muy impulsiva. Muchísimo, o sea, han dado en el clavo ahí. ¿Y qué te gustaría incorporar de él? Me gustaría incorporar del personaje a Julia, quizás esa templanza que tiene Beatriz. ¿Qué contraste, no? ¿Qué contraste, no? La impulsividad, la templanza, se puede lidiar. Porque Beatriz es de contraste, ya te digo, o sea, es una chica adolescente que hoy está aquí, mañana está allí y también hay veces que dices, madre mía, es que no me comprendo. O sea, no me comprendo como Beatriz. Pero muchas veces en situaciones dramáticas o en situaciones de mucha tensión siempre aporta un granito de madurez y de templanza de hay que hacer las cosas bien, hay que agobiarse y hay que estar tranquilo dentro de lo que cabe. Pero, no sé, es un poco, tiene de todo. Precisamente cuando te llegan ese tipo de situaciones y de contrastes y de reacciones, bueno, yo me preguntaré por qué. Tienes ganas de preguntarle a tu personaje por qué, por qué lo haces. Yo intento aceptarlo, o sea, yo leo los capítulos anteriores, los posteriores y como tú has dicho, no me permito juzgar al personaje sino comprenderlo. Y lo estudió muy bien antes de una secuencia, estudió muy bien qué viene antes, qué va a ir después y, no sé, intento sentirlo por dentro y tampoco cuestionarlo porque no me permito cuestionar el personaje, porque el personaje es así y de ahí no me salgo. Yo me podría cuestionar a mí misma de, ojo, por qué ayer me pasó esto y por qué reaccioné de esa forma. Pero como el personaje ya viene escrito, el personaje ya viene hecho en toda su totalidad. ¿Te limitas a sentirlo? Yo me limito a sentirlo y procesar todo lo que me viene. Bien, pues partiendo de esa respuesta tuya, hablas de sensaciones, hablas de procesar lo que te viene. Yulia es de esas actrices, no sé si llamarlo metódicas, de las que cuando sale de este set y llega a su casa, se mira a los ojos y dice, hey, cuidado, que sigo siendo yo, dejemos al personaje en el set, que sigo siendo yo. ¿Es de las que te llevas las sensaciones, las emociones a casa y te cuesta desprenderte de ellas? Pues, sinceramente sí. Soy muy metódica y cuando estás aquí, estás en ese personaje. Ya cuando sales, dices, venga va, acabamos de terminar la jornada, hay que volver a ser Yulia y a lo mejor te has pasado una jornada entera llorando. Te quedas vacío, la verdad, te quedas hecho una mierda, pero dices, no, no, no puede ser y tenemos que levantarnos y volver a ser Yulia. Y en la vida de Yulia has identificado algún gesto, alguna mirada, no sé si decir toda la expresión, porque algunos personajes del secreto de Puente Viejo tienen como seña de identidad el propio lenguaje, ¿no? ¿Has identificado algo del personaje en tu vida que se te haya escapado en un momento dado? No, no comprendo. ¿Se has identificado un gesto, una mirada o incluso alguna frase que se te haya podido escapar del propio guión? No sé, por muy raro que parezca y muy extraño, muchas veces yo me pregunto cómo los guionistas tienen la capacidad, o sea, no sé, es como lees una secuencia y dices, madre mía, en la realidad, o sea, en mi vida de Yulia está pasando una cosa similar o ha pasado una cosa similar. Y dices, tengo miedo porque a ver si me van a estar vigilando los guionistas las 24 horas para luego escribir esto. Entonces, muchas veces sí que he identificado miradas, decepciones a lo mejor, emociones que siente Beatriz en el set y luego yo las he sentido en mi casa o en mi vida o con alguna pareja o... Pero sí, sobre todo en el plano romántico, yo creo. Que tiene ahí un poco de todo. Recordemos, eres enamoradiza. No lo olvidemos. Has hablado de que eres muy metódica a la hora de estudiar, hablas de estudiar y asimilar, comprender. Vas a hacer un ejercicio de memoria. Si tuvieras que elegir una frase que definiera a tu personaje en todo este año de trayectoria vital que ha tenido en El secreto, ¿qué frase del guión tuya elegirías para darle esa identificación? Pues es difícil porque soy muy de... estudio una secuencia, la hago y... Y a la papelera de reciclar. Claro, no sé cómo, pero me pasaba igual cuando estudiaba en el colegio, que llegaba, hacía un examen y luego no me acordaba de nada. Pues una frase... Madre mía, complicado, ¿eh? Complicado, no sé. Hay muchas con su padre, yo creo, ¿no? Hay muchas con su padre, hay muchas con Camila y hay muchas con Matías, que yo creo que son los tres personajes que más me están marcando y me han marcado en mi paso por Puente Viejo. Echame una mano, no sé. Te lo voy a echar de una manera. ¿Crees que en el fondo tu personaje al mirar a Camila se ve a sí misma un poquito reflejada o de lo que le gustaría ser? Yo creo que de lo que le gustaría ser, porque la veo una mujer tan exuberante, tan... con un saber estar, con una belleza alucinante y dice... Y muchas veces, sobre todo cuando mi personaje vive este cambio de paso de niña o mujer, siempre hace referencia a Camila. Me gustaría, además hay una frase que dice, me gustaría ser como Camila, me gustaría ser tan bonita como ella, porque es muy guapa, es una mujer... Pues solo hay que ver a Camila, ¿no? Y yo creo que sí, se ve como... tiene un referente ahí en Camila. Ya has visto, has dicho la frase. Sí. Bueno, una pregunta doble ya para terminar. Miguel de Unamuno, en una novela maravillosa que se llamaba Niebla, y se le hemos hecho esta pregunta a todos los que habéis pasado por este maravilloso salón, enfrentaba al personaje con el autor. ¿Bien? Imagínate que por un momento yo no estoy aquí, sino que tienes la capacidad, muchas veces las actrices trabajáis desde la realidad, incluso con personajes que están vivos. Tenéis un referente vivo, ¿no? Un referente que también ha sido. Sí. Si tuvieras la oportunidad de mirar a los ojos, de sentir, de tocar, de ver, de hablar con tu personaje... Me encantaría. ¿Qué crees? ¿O qué te gustaría preguntarle y qué crees que te respondería? Me encantaría preguntarle si es feliz, la verdad. Si es feliz porque es una niña que desde pequeña ha sufrido mucho, desde pequeña ha tenido muchos traumas, desde pequeña perdió la habla, lo recuperó después de casi 13 años. Bueno, me gustaría saber si a pesar de todo eso, a pesar de haber vivido tantas situaciones trágicas, es feliz, si encontró esa felicidad. Yo creo que sí. ¿Y te respondería? Estoy segura de que sí. Estoy segura. Ya, para terminar, sin hacer spoiler, a ti. Julia, ¿qué te gustaría que le pasara a tu personaje de aquí, al final, en este último tramo de temporada del secreto de Puente de Viajo? Pues, no sé, me encantaría que el amor le sonriera. ¿Horáis ya? Sí, por favor, que está pasándolo muy mal. Y que quién sabe, a lo mejor algún día que se case. Lo pido a los guionistas. Guionistas, tomen nota. Julia, ha sido un placer al seguir disfrutando y a seguir sonriendo a través de la cámara porque tu personaje es así, es luz. Y que te sigan permitiendo, a ver si un poquito más de luz, un poquito más de felicidad, yo que sé, un poquito más de amor, que se deje entrever en el secreto de Puente de Viajo. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.